hola a todos bienvenidos a mi canal como les dije en el vídeo anterior continuamos con el segundo eliminado de quién es la máscara en este caso le tocó mostrar su identidad a cornelio comenzamos en la segunda terna de esta noche en quién es la máscara aparecieron los personajes de cornelio el vestruz y jinete para la segunda parte del programa el mismo adrián uribe se unió a la mesa de panelistas y terminaron por salvar a el vestruz luego el público se encargó de salvar a jinete dejando como eliminado al carismático cornelio al quitarse la máscara se descubrió que atrás de cornelio estaba el cantante pibui y bien amigos así es como concluye el segundo programa de quién es la máscara los eliminados fueron el rey egipcio y cornelio les agradezco mucho su atención hasta la próxima